Si nos dejan De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio menos Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio menos Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Y estoy muy agradecida Con todos ustedes Porque hoy Que es Día del Niño Lo que más me encanta Es cantar Así que estoy muy feliz De estar aquí Bueno y aparte Presenta tu mariachi Por favor Claro que si Este es mi mariachi Juvenil Camperos de México Si señor Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y bueno pues Y me acompaña El señor Roberto Najera Que es el papá de Marianita Y yo lo estoy invitando Porque hay algo De verdad Muy importante Y muy significativo Que es que Marianita Empezó a cantar a los tres años Entonces evidentemente Pues Marianita No se acuerda Usted cuéntenos Cómo es que una niña Ya a los tres años Cuando hay muchos niños Que apenas empiezan a hablar Ella ya quería ser cantante Si Marianita Muchas gracias Primero por la invitación Pues si Marianita Desde los tres años Este Había un concurso en televisión Entonces empezaron a pasar Muchos niños Y estaban cantando Y toda esta situación Y este Y Marianita los ve Y me dice Papá Yo quiero que me lleves Pero por qué Pues yo quiero cantar Y yo quiero cantar Y yo quiero cantar Entonces este Pues ya la llevamos Y Y se quedó Hice un el casting Se quedó y todo Y ganó el primer lugar Ya cantando Cantando y bailando Desde siempre Pero a los tres años A los tres años Sí ¿Y tú te acuerdas de veras Marianita O no te acuerdas mucho De eso? Pues no No me acuerdo mucho De eso Pero este Me han comentado Muchas cosas sobre eso Y me han dicho Las canciones que he cantado Y así Todavía como que me queda El recuerdo De que pues Sí es muy bonito ¿No? Empezar desde pequeña A cantar Y pues Demostrar que La música mexicana Me encanta ¿Pero cómo es que Te llama la atención El género ranchero? O sea ¿Por qué no el rock O el pop? Que es así como Lo que más Escuchan los niños Pues Pienso que el género ranchero Es lo que nace de México ¿No? Entonces Pues nosotros Somos mexicanos No somos De Estados Unidos Algo así Por el estilo ¿No? Somos de México Entonces Pienso que hay que apoyar Nuestras tradiciones Nuestro Género ranchero El mariachi Que es lo que Lo que es de México ¿No? O pues Yo pienso que el mariachi Da a lucir muchas cosas Y a mí por eso Me encanta el mariachi Ay qué bonito te expresas Escuchen eso ¿Eh? Por favor Que es muy importante Que una niña Se manifieste de esa manera Y que le dé valor A la música mexicana Yo te felicito ¿Cuántas canciones Te sabes Marianita? Más o menos Veinte o treinta canciones ¿Y cuáles son los compositores Que más interpretas? De los compositores Que más interpreto Está José Alfredo Jiménez Y Tomás Méndez ¿A quién admiras? A José Alfredo Jiménez A Tomás Méndez Y admiro A la señora Lola Beltrán Su madre Ay qué emoción Ay qué divina ¿Otra cantante que te guste mucho? Aparte de Lola Beltrán Aida Cuevas Pues los Claro Tienes muy buen gusto Felicidades Y además Además de cantar Además ¿Qué más haces? O sea ¿Qué otra cosa Te gusta hacer mucho Además de De lo que te dedicas A lo que te dedicas Profesionalmente? Pues Yo cuando era pequeña Iba A danza Con mi prima Con mis primas Que por cierto Le quiero mandar un saludo A mi escuela A mi escuela José Encarnación González Villaseñor Que algunos de ellos Ahorita me están viendo Ah qué bueno Bueno Y este Pues sí Yo este Me gusta bailar mucho Bueno Más o menos Bueno pero puedes aprender A bailar Así lo regional Y también puedes cantar y bailar Claro ¿Ya lo estás haciendo? ¿O lo piensas hacer? Lo pienso hacer Ah maravilloso Bueno pues excelente Y vamos a escucharte con otra canción Y usted y yo regresamos Porque hay una cosa Que usted me tiene que comentar Sí como no Con mucha gusto Mucha suerte Gracias Gracias Mariachi Gracias Soy libertad Este es el canto De una mexicana Franca y sincera Por vida de Dios Se lo dedico Al mundo entero Desde mi México Que es mi nación Con mis mariachis Y mis canciones He de llevarles La felicidad He de alegrarles Los corazones Pues soy patrimonio De la humanidad Mi México Es la alegría Que por todo el mundo Iré a presumir Mi México Es la alegría Herencia de Dios Palabra que sí Si es que algún día Quieren visitarnos Serán recibidos Con gran emoción Y les iremos Hablando y cantando México México amigos Es buen anfitrión Yo soy la voz De este gran país Y soy la canción De la amistad Por donde quiera Me van a oír Pa' mí no hay fronteras Soy libertad Soy libertad Mi México Manda un saludo A todo el mundo Con esta canción ¡Bravo, bravo, bravo, marianita! Muchas gracias Esta canción es de tu tío ¿Verdad? Sí, de mi tío Leavimbasa Está bien bonita Felicidades Muchas gracias Estábamos viendo Imágenes en el monitor Bueno, marianita Ha cantado dos veces O tres veces En la Plaza México Ha estado en el Teletón De Estados Unidos Estuviste con Don Francisco O sea, ya has hecho Bastantes cosas Y va a estar en O estuvo Estuvo apenas en Plaza de las Estrellas De hecho, el público La recibió estupendo Regularmente cantan Tres canciones Pero ahí ya no la dejaban Bajar Y otra Y otra Y el público de pie Y gritaban su nombre Entonces, sí les gusta La música mexicana Porque fue un evento Para niños Y los niños Y los niños Estaban encantados Y cantando Y los niños Ellos cantaban las canciones O sea, se las sabían Sí, se sabían las canciones Claro que gusta La música ranchera Por supuesto ¿Verdad, muchachos? Sí, señor Claro que gusta Y bueno, y se sorprenden muchísimo Marianita Cuando te escuchan Porque no se imaginan Que de una niña tan chiquita Salga una voz tan grave Tienes un gran maestro Desde hace tres años Que es el maestro Emilio Pérez Casas Sí, el maestro Emilio Pérez Casas Maestro de mi mamá Maestro de la señora Lola Beltrán Y maestro de Fernando de la Mora Y de muchos artistas Que han sido de verdad Los grandes de México ¿No? Entonces pues Yo también le quiero mandar Un saludo a mi maestro Que pues Casi no ve la tele Pero de todas maneras Le mando un saludo Porque es un gran maestro Y de verdad Se los recomiendo ¿Va a cantar otro tema? Bueno, vas a cantar otra canción Y si nos da tiempo De hacerle una preguntita Después del tema Sí, bueno Pues muchas gracias Señor Najar Muchísimas gracias Un gusto Adelante Marianita Claro que sí Muchas gracias Gracias, gracias No, Álvaro Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te haré Y ahora en mi alma estarás despedido No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo que olvido ha llegado Donde yo tu recuerdo paré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gondas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de ti te lo doy Pero yo te devuelvo No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo No volveré No volveré Y yo soy Marianita Najera El Centeno y Mexicano Ay Marianita que bonito Muchísimas gracias Muchas gracias a usted por invitarme Y quiero mandar también un saludo Anda de saludos ahora De tu disco Y después manda el saludo A ver cuéntales de tu disco Que ya está Bueno pues mi disco ya se está Se está preparando Para que todos los que lo quieran comprar Ya están en las tiendas Lo está dirigiendo el señor José Alfredo Jiménez Jr Y pues ya estamos eligiendo los temas Yo creo que para Para junio, julio empezamos a grabar Ajá Y a finales A principios del 2015 Sale el disco Ay excelente Pues muchas felicidades Te imaginas Marianita A los 20, 30, 40 y 50 Y si Dios te presta vida Cantando Siempre el ranchero Sí, sí me imagino Así te quieres ver Así me quiero ver Claro que sí Y quiero ver que Que todos los niños que nos están viendo Pues apoyen la música mexicana Y el saludo Nada más el saludo El saludo es para mi hermano Y para mi escuela Ah, bueno Muy bien Gracias Marianita Felicidades Muchísimas gracias Adiós